6, toma 4, marca Venga chicos, vámonos, posiciones por favor Venga, choc, choc, despedir Venga, choc, choc, despedir Venga, choc, choc Cada uno hace un posicionado Camarán, acción Yo quería ser tenista No funcionó Mi tía es directora de teatro Teniendo una de sus funciones De pronto me pico el gusanillo Y dije, hostia, pues ahora que soy capaz de acariciar lo que considero que es un sueño para mí Lo que formó parte de uno de mis sueños O sea, la chispa de la ilusión que cubría el tenis Entonces cuando me doy cuenta que tengo el sueño en la mano Este creo que lo aprecio hasta más Porque ya busqué perseguir un sueño que no conseguí Entonces lo tengo ahí y digo, hostia, no lo puedo soltar Voy a acariciarlo y a mimarlo Pero no lo sueltes, por favor ¡Acción! Joder, qué ganas de jugar Y a ti te voy a machacar A mí no me vuelvas a hacer lo de la ruletilla Que ya está bien de ruletillas ¿Lo habéis visto? ¿Quieres un mail? Sí, toma Ya me estoy devolvado Y la amiga Alejandra con X Es gracioso, ¿no? Porque de pronto se supone que cuando la hablas a un botón me harías para arriba, ¿no? O sea, ¿para dónde miras? ¿para arriba? ¿para el bote? ¡Coño, mira! ¿Qué es lo que se siente el segundo espíritu? Pues aquí, manejándolo todo Ya que se pone tonto Un cachet sí que me ve Cinco toma uno Marca Marca Sí Y acción Al principio el enojo de Ilan es demasiado ¿Es demasiado? Sí, es demasiado No me jodas Yo no tengo las llaves ¿Quién las tiene? Claro que las tienes ¿Aparcaste tú? ¿Es tu coche? No las tengo, no las encuentro ¿Me la busca bien? No las tengo Te las has dejado puestas, animal Venía por acá y me decía Oye, Miguel, ¿tú qué piensas no sé qué? ¿Y o qué? No, pero esta mañana, la frase aquella Porque se me traba Hoy he soñado que me cortaba en el cuello, tío Y que estaba crítico, crítico ¿Y no pensaste no voy a poder hacer la película o nada? ¿No juntaste? No, 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 que va, estaba bañándome en la playa Y comiendo paellas y todo eso No tenía nada que ver con Ya sé, que perjudica, ya sé Ya estoy al tanto ¿Hasta dónde se ve? Hasta ahí No, el pie en general Vale, ya Hájate de tu sueño Marca Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje Solo la casualidad nos habla No se puedo Es que estamos, nos despistamos de nosotros Y a veces estar con nosotros Eso es la meditación en realidad, ¿no? Estar con uno Dedicarte a ti Con la vorágine de alrededor ¿Qué pasa, cabrones? ¿No podíais esperar? ¿Qué dices? ¿Quién ha puesto la canción? Tú Al principio hice casting para Eric Él me dio para Andy En el momento finalmente se planteó Ilan Cuando otro va a la movida Y finalmente cayó Eric Que es el que a mí me gusta ¿Qué te pasa? Diluca Cuéntame ¿Está bien el flequillo? ¿No veis si está el flequillo igual? ¿Está igual? ¿Ahí? Alcohol, de verdad Esto es denunciar al sindicato de actores Yo lo he pedido ¡Pinche cabrón! ¡Lo hicimos! Es que es grabarme ya Está normal Cuidado, espera aquí Cuidado, espera, espera Está la cámara aquí Una, dos Me iba a contar sus fantasías sexuales ¿Cuántos quieres empezar eso? No lo sé, ya probarlo Eso va a empezar a un lado Bueno, esta ha sido la ilusión de mi vida Ser director y operador de mis propias pelis Vamos Oye, chop chop Que el Steddy está cargado Tío Es Tailandia Nos ha costado meterlo en un sitio tan pequeño Nos ha costado Sí, llévala así Llévala así Llévala así medio abierta Aquí hacemos la acción Y ya te la llevas para allá ¿Te la han dado abierta? ¿Eh? La botella No ¿La abrí yo? ¿Por? No sé, es que me sabe como rara Mira, prueba Y aquí está la espía rusa Muy bien Pues por favor Nos preparamos para rodar Entramos a retocar Por favor Que no pase nada O sea, tú le puedes Lo puedes insultar Le puedes gritar Y no te pasa nada ¿Qué pasa? ¿Le puedes apoyar a un chico? No te pasa nada ¿Cómo se nota que estás de parte de Italia? Claro Claro Ya queda así tal cual Pero el problema es que se tiene que morir No, ahí ya subió ese montículo Eso sí Métodos ¿Nami ya las cosas ya van así? Sí, así Puertas Sí Sí Silencio por favor Quique, cortamos la sierra, ¿vale? ¿Listo? Listo Motor Corriendo Marca Cero Tres amigos Un baja viejas Yo qué culpa tengo De que a ti te quites las novias O sea, yo qué culpa tengo O sea, mi amigo Mi Dani Se muere O sea, se queda Se va al cielo Se muere Pum, chimpum Se acabó Pero no te das cuenta que Dani se tiene que morir para que tú consigas el amor Tres amigos Un deseo Nueve segundos de esperanza ¿Cuál es el deseo? Vamos a ver Tres diecinueve Yo no sé lo que queráis Pero esto es algo muy divertido Porque puedes llegar a tener algo Pues eso Fantasía Color Alegría Eso es lo que más nos gusta, ¿no? A nosotros en el cine Tres diecinueve ¿Ahí Dani? Ok Hago lo de tres diecinueve, ¿no? ¿Tú eres Ilan? No Pero soy Eric Ya ¿Y dónde está? No ha podido venir No sé que estáis jugando y la verdad tampoco me interesa, así que No, no, Lisa No, es que me tengo que ir, de verdad Pero es que hay una explicación lógica Te lo explico, por favor Y acción al fondo, Laura Acción Lo vimos ayer a la mujer de licencia propia de la película Que sale de Bárbara Que hay una escena Que la protagonista está borracha, perdida en la habitación de hotel Y el tío que se ha ligado llama al marido de ella Para decirle que venga a buscarla Porque se ha vuelto loca O está en una habitación Que sumaba tres Y se había empeñado en cambiarse de habitación Y había empezado a romperla todo Y de repente hay un primer plano en la habitación y es 319 Y los cuatro hay en el cine Increíble Pero además es un plano solo del número O sea, es un plano corto del número De este lado Ahora Dile Parece que no Vaya Bienvenido Bienvenido Oye, qué pedazo de cama Venga, suave muñoz que no tenga que estar aquí Nos vamos saliendo Salimos, por favor Coronel Marca ¿No te dieron el libro de...? ¿Te ves o no te ves enfermo? ¿Te acuerdas? Que tú querías la parte y todo ese rollo Creo que lo conseguimos ¿Y qué decía el equipo? Que no se pensaban que... Joaquín Joaquín me lo estaba comentando también Joaquín y Juan Pablo Lo que estamos platicando, ¿no? Que no se iban a creer que... Que... Que estaba enfermo Y que se estaba moriendo Que había demasiado sano Tienes muchos dedos en el lente, ¿eh? Tienes muchos dedos en el lente, qué bueno, claro Es verdad Es verdad Tía, limpia el lente Sí, es que yo conozco al Dani Que hace cine O creo yo que hace cine Porque algún dinero se gastó en la New York Film Academy Y para algo ha de servir ese dinero, ¿no? ¿Y coges la bandera? La bandera Y bueno, pues al menos de Dani, güey Pues que, ¿qué te voy a decir de Dani, no? Pues como un tío, como un bien creativo, güey ¿Ves cómo tenía que haber sido a tres? Estás atravesando un buen momento profesional En el que puedes recoger los frutos de aquello En lo que has estado trabajando con tanto esfuerzo Durante tanto tiempo Yo quería, yo quería salir, sí No, es que salió mi mano Cuando dice así Sí, Hitchcock siempre salía en su película ¿Por qué no puede salir mi mano? Hay comparación entre Hitchcock y yo Llego por lo gordo ¿Sabes de lo que se acordó? Se acordó de su perrita cuando se le murió Y por eso, eso se nota Sí, eso se nota Lo gordo, evidentemente Eso sí trabaja de aquí adentro Se trabaja de aquí Se ve el método Se ve, se ve Se ve Stanislavski clavado Ya tienes esas cosas para los zapatos Están cohesivos Por lo tanto, recibimos un enorme O sigues hasta ahí Vamos a poner 12 banderas Y cada bandera lleva el nombre en hebreo De los protagonistas El 8 de abril de 1993 En Madrid Cuando me eligieron para una obra de teatro Se llamaba Caricias Y bueno, ahí Fue como una revelación Y sentí que quería ser actor Y que iba a intentarlo por todos los medios Yo me necesito ir hasta allá Y hasta arriba Para descubrir las banderas Para descubrir las banderas Y es el problema Aquí ya estoy todo abierto Sí La otra, que me da miedo por tiempo Es acercar las banderas al centro ¿Me explico? Me haces un Titanic ¿Y cuál es el Titanic? De a Leonardo y también Venga Marca Marca Oye, te han contado lo que le hicimos ayer a Félix Gómez, ¿no? ¿A quién? ¿Me han contado lo que le hicimos ayer a...? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En nuestros apartamentos Hay una caja fuerte Donde están todas las llaves, ¿no? Entonces, nos fuimos Juan, Díaz y yo Al Japo A comer Empezamos a comer Y una botellita de vino blanco Empezamos a tomar A tomar ahí Vino Que hace como Yo qué sé Además, con el estómago ahora pequeño Que lo tengo de no comer Descadao Llegamos a casa Con ganas de hacerle gamberro Y no se nos ocurría qué hacer Y de pronto Vienes a lo mío y dice ¿Por qué no cogemos la llave de Félix De la caja fuerte? Y entramos Ahí tienes a la culpable Y al cerebro de todo No, no, mira, mira Está ahí Cogemos la música tal Ponemos la mala Rodríguez tal Y lo dejo todo Al máximo volumen Para encoger Enchufar el equipo de música En su casa Y que se oiga Que se oiga todo volumen Llegamos allí Abrimos la puerta sigilosamente Entramos Bueno, callaos Pero descojonaos Yo no me podía parar de reír Y de pronto Entramos en la En la habitación Ahí ¡Eeeh! ¡Fiesta! ¡Un cubata! ¡Un cubata! Y estaba Félix Con cara de hámster O sea, así Así Ahí tenemos al artista El equilibrista Pues a lo ve La culpable Fue Félix Fue Félix Pues se me ocurrió Porque Félix Dijo Anda Si están todas las áreas aquí juntas Igual podemos darnos algún susto Y le dije Atranca la puerta Y no me hizo caso O sea que La culpa es tuya Qué fuerte que cuando mamá sacó esta foto Papá no tenía ni idea De que iba a morir dos meses después Es que nadie sabe cuándo va a morir ¿Qué es? ¿Qué es mi mamá? ¡Yo la voy a conocer! Ah, no la conocía No, me da nervio ¿Por qué? Porque en México No, porque es mi mamá Pues qué, me voy a ver Mamá ¡Mamá! 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 Me temblaba el corazón Así me palpitaba No, muy bien Porque soñé Hola Porque soñé con ella Hace dos días Yo creo que ya es la emoción De querer que llegue Y pues ver su propuesta Y que ya reforzar Todo lo que yo he estado pensando Acerca de mi personaje Y como que Miguel Ángel y yo Ya teníamos muchas, muchas, muchas ganas De conocerla Y muy bien Divina Lindísima Como muy, muy cariñosa Bien, ¿eh? Muy bien Yo soy presidenta de la Academia Mexicana De Artes y Ciencias Cinematográficas Tengo la costumbre de A los cineastas mexicanos Que ganan algún reconocimiento Les mando una carta, ¿no? Porque creo que es muy importante Reconocer el trabajo De nuestros cineastas Él le mandó una cartita Felicidades por tu corto Y entonces él me mandó un recado De que tenía un guión Que se lo podía yo leer Yo pensé que era para que le diera una opinión Sí, claro, mandamelo Me lo dio Y no lo pude dejar Este, ya él me dijo Bueno, es que quiero que hagas la madre Ah, qué fantástico Y así fue Pues nunca me imaginé Que era porque quería que yo trabajara Bueno, Isla, ¿cómo te encuentras? Momento histérico ¿Histórico o histérico? Histérico Momento histórico Estoy a un plano de acabar mi peli Todo empezó Todo empezó hace 28 días Y 5 kilos Una vez de que se haya rodado Y que diga corte Y que ya todo mundo Y que ya sepa todo mundo Que hemos acabado la peli En ese momento Engordadero 5 kilos Que perdí La cara se me transforma Pero de pura felicidad, ¿eh? Subimos Quiero presentarles a mi nutrióloga La traje especialmente Para que cuidara Que yo no perdiera peso Oye, no Hizo un muy buen trabajo Hizo un muy buen trabajo Hizo un muy buen trabajo Venga, silencio ya, por favor Cerramos ahí Cerraré ahí, por favor Nos vemos Hasta luego Adiós Adiós Acabamos la película Muchas gracias a todos ¡Eso es Jerry, un aplauso para Jerry! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta toma ha durado 3.19 ¡Aplausos! 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 Aplausos! Bueno, pues ya estamos Ya tenemos una pena Ya tenemos una pena Ya estamos Aplausos ¡Gracias!